Buenos días, soy Jaime Moreno Agras de la dirección general del deporte universitario, sean bienvenidos a otra emisión de Hablemos de Arbitraje Deportivo. Bien, hoy abordaremos el tema análisis de las principales reglas técnicas de la lucha. La lucha está considerada como el deporte más antiguo del mundo, fue una de las disciplinas que se desarrollaron en los antiguos Juegos Olímpicos en Grecia. El estilo grecorromano se incluyó en los primeros Juegos de la Era Moderna en Atenas en 1896 y ocho años más tarde la lucha libre se introdujo en los Juegos de San Luis de 1904. La lucha libre femenina se unió al programa olímpico mucho más tarde en Atenas 2004. No obstante que la esencia de ambas disciplinas es la misma, pues se trata de una batalla de pura habilidad entre dos oponentes con el objetivo de inmovilizar o tirar al rival a la colchoneta. El conocimiento de las reglas es importante para la correcta aplicación de las técnicas para obtener la victoria en este deporte y por ello nos acompaña el profesor Javier Vázquez Fernández, quien nos ayudará a desarrollar este tema. Pues bien, el profesor Vázquez desde 1998 se desempeña como entrenador de lucha olímpica en la Dirección General del Deporte Universitario de nuestra universidad y como encargado de la administración del programa de competencias de esta disciplina al interior de la institución. De 2004 a 2012 fue vicepresidente de la Asociación de Lucha de la UNAM y de 2012 a la fecha es presidente de la misma. Durante 2015 y 2016 fue encargado del arbitraje nacional en los eventos deportivos del programa de la Federación de Medallistas de Luchas Asociadas AC y desde 2016 es vocal de la Comisión Nacional Técnica y jefe de árbitros de lucha universitaria del Consejo Nacional del Deporte de la Educación AC, Conde. Como entrenador ha formado 20 generaciones de alumnos a nivel bachillerato y licenciatura. En 1998 reanudó la práctica de la lucha olímpica en la preparatoria 8, logrando resultados excepcionales y desde entonces sus atletas se han caracterizado por ser múltiples medallistas en la Olimpiada y la Universidad Nacional. Desde 2001 ha logrado clasificar a múltiples estudiantes universitarios en torneos internacionales como campeonatos centroamericanos, panamericanos, así como Juegos Centroamericanos y del Caribe. Ubicando al representativo de lucha dentro de los tres mejores lugares a nivel nacional. En 2018 asistió como entrenador del equipo nacional universitario al campeonato mundial universitario en Brasil y por último pues el profesor cuenta con diversas certificaciones y diplomado en entrenamiento de alta competencia, así como curso en administración deportiva. Pues bien, sin más preámbulo los dejo con el profesor Javier Vázquez. Son sus micrófonos, profesor. Adelante. Hola, buen día maestro Jaime. Buen día a todos. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, pues vamos a iniciar esta charla. Voy a compartir pantalla. Y bien, como ya lo había dicho, es el análisis de las principales reglas técnicas de la lucha. Sí, vamos a irnos a algo rápido en algunos temas que ya tocó ahorita, al principio ya dio una introducción y a lo mejor nos vamos a detener ahí un poco en algunos temas de interés. Como ya lo había dicho, la lucha olímpica deriva de la lucha clásica que se practicaba en los juegos olímpicos de la era antigua y después forma parte del programa olímpico de la era moderna en su primera edición en Atenas, 1896. La lucha olímpica es un combate cuerpo a cuerpo en el que los competidores buscan poner a su oponente en toque de espaldas o conseguir puntos. Los puntos se obtienen por medio de una serie de acciones técnico-tácticas que se les da un valor. Existen tres tipos de lucha en el que se manejan, que es la lucha grecorromana, que básicamente es una competencia cuerpo a cuerpo en el cual no se pueden utilizar las piernas activamente. Es de la cintura para arriba todo el... todo la competencia. No se puede enganchar, no se puede agarrar las piernas, no se pueden hacer tacles y no... todo es de la cintura para arriba. Es exclusivamente es un estilo para varones y existe el estilo libre y libre femenil. En el estilo libre se pueden agarrar las piernas y hay libertad de hacer... de hacer todo. Nada más hay un... un detalle para el estilo femenil en que no se puede hacer una doble mentón. Eso es como un agarre al cuello con... con las dos manos. Pero prácticamente es la misma... la misma lucha. Entonces, bueno, derivado de esto son competencias, hay que derribar, hay que llevarlo a un toque de espaldas. El toque de espaldas se considera cuando la línea de los homóplatos toca el suelo controlado e inmediato. Bueno, aquí no se hace un conteo. Es... si hay un control y se realiza el toque inmediato, se... se declara un toque de espaldas y... y termina el combate. O por acumulación de puntos. Más adelante vamos a detallar un poquito esta situación de la... de la acumulación de puntos. Bueno, en la UNAM, practicamos los tres estilos. La lucha greco-rumana, la lucha libre y libre femenil. Vamos a ver algunas de las... de las reglas. Nosotros, en la UNAM, nos basamos principalmente en el reglamento internacional que es de la UWW, que es la United World Wrestling, que es el reglamento internacional. Básicamente nos basamos en ese. También nos basamos en el reglamento de la Federación Medallistas de Luchas Asociadas, que es la federación nacional encargada a nivel nacional de nuestro deporte. Y de los reglamentos del Consejo Nacional del Deporte de la Educación, que es el Conde, que es básicamente nuestra competencia fundamental dentro de la UNAM, ya que es la universidad nacional nuestra máxima competencia. Tenemos dos competencias principales dentro de la lucha UNAM, que es la universidad nacional y que es la Olimpiada Nacional antes, ahora nacional esconde. Ahorita, más adelante, también vamos a ver las categorías de edad. O sea, por qué esas son nuestras competencias principales y qué población de edad manejamos. Aquí lo vamos a ver en las categorías de edad y de peso. Las categorías de edad que se manejan a nivel internacional y en nacionales CONADE están los escolares de 14 a 15 años. Esta población dentro de la UNAM es muy baja. Aunque sí llegan a entrar algunos alumnos de 14, 15 años a la nacional preparatoria y al CCH, son contados, son muy pocos, normalmente ya llegan después de los 15 años, 16. Por eso la población que tenemos es muy poca, rara vez se llegan a presentar. En PREPA 2, donde es iniciación, ahí sí se logra captar un poquito más a los muchachos que están en iniciación, pero aún así siguen siendo muy pocos. Cadetes, aquí es el grueso de la población que entran a media superior, que son de 16 a 17 años y es la categoría, una de las categorías fuertes para nacionales CONADE. Juveniles, aquí sí viene ya un poco más el grueso de la población, porque son de 18 a 20 años, están en sus últimos años de bachillerato y en sus primeros años de educación superior, que es una de las categorías más fuertes que tenemos. Sub-23, que es 19 a 23 años, esta no se maneja en universiada, ni en nacionales CONADE, pero es una división que se está manejando a nivel mundial y bueno, pues la teníamos que mencionar. De hecho, hay campeonatos nacionales de esta edad y sí participamos, pero bueno, como les decía, nuestras fundamentales son universiada y nacionales CONADE. y adultos de más de 20 años. Estas son las edades básicamente de universiada. Universiada abarca desde los 19 hasta los 25 años. ¿Sí? Y existe una categoría más que es de veteranos mayores de 35 años. De estos eventos, pues sí hay campeonatos del mundo y en México pocas veces se llega a ver un evento de veteranos, porque ya son pocos los que le dan continuidad. Bueno, aquí para la categoría de adultos y juveniles, sí se permite que un juvenil participe en adultos, porque ya son mayores de edad. Las divisiones de peso, en estilo grecorromano, que van desde los 55 hasta los 130, son 10 divisiones de peso. El estilo libre, que va desde los 57 hasta los 125 kilos. Y el estilo femenil, que va de los 50 a los 76 kilogramos. Son 10 divisiones por cada estilo. Y aquí las que están marcadas en rojo son las divisiones olímpicas. Nada más son seis para Juegos Olímpicos, para Preolímpicos, se manejan esas seis divisiones nada más. ¿Sí? Para campeonatos del mundo, para otro tipo de eventos, los que manejamos en campeonatos nacionales, nacionales con ADE, perdón, y universidad nacional, son 10 divisiones. Pero es importante aquí manejar que para Juegos Olímpicos, son únicamente seis divisiones por estilo. Aquí va de, por ejemplo, vamos a tomar el de 55 kilogramos a 60, en el estilo grecorromano. Aquí en esta parte, si el competidor se pasa de los 55.00 a 55.100 gramos, ya no entra en la división, se pasó. ¿Sí? Hay un registro, hay un registro tanto para universidad, como olimpiada, para la Federación Internacional, lo maneja para todos sus eventos oficiales, hay un pre-registro. Una vez, si se pasa, tenemos un competidor en 55 kilogramos, lo registramos en 55.00. Si pasas de 55.00 a 55.50, automáticamente queda eliminado. Hay un proceso para el pesaje. En la lucha, se compite desde el momento en que se está empezando. ¿Sí? Desde ahí inicia la competencia. Entonces, un competidor puede quedar eliminado directamente desde el pesaje. Y tenemos un ejemplo, hace unos días, ahorita acaba de finalizar, o está por finalizar el preolímpico de Asia. Entonces, son competencias muy fuertes. Un medallista de dos mil, sí, del dos mil dieciséis, en Juegos Olímpicos, no dio el peso en la categoría de estilo libre 57 kilogramos. Se pasó por 50 gramos. Siendo medallista en Juegos Olímpicos, quedó eliminado de la competencia por 50 gramos. Hay un periodo de tiempo para cubrir ese pesaje. Eso lo determina el comité organizador. Existe por reglamento que tiene que durar una hora. Y el competidor puede subir a la báscula dentro de ese periodo de tiempo las veces que sean necesarias. No lo dio, no logró darlo, quedó 50 gramos arriba y automáticamente queda eliminado de la competencia. Y bueno, se despidió de sus Juegos Olímpicos. Profesor, en esos casos, los competidores regularmente, ¿qué es lo que hacen para poder dar el peso? Pues hay malas prácticas, hay que reconocerlo, así se manejan. Definitivamente un competidor, y más de ese nivel, debe de llegar en el peso. Lo debe de trabajar tiempo atrás. Pero bueno, siempre hay errores, y hay malas prácticas, y al momento de la báscula, pues se ponen a sudar, se ponen a escupir, van al baño, algunos llegan a cortarse el cabello, algunas competidoras, se ha visto, ¿sí? Cambiar la vestimenta por una más ligera, y ahorita en vestimenta también vamos a ver ahí algunos detalles, sobre todo en el pesaje. O sea, yo creo que esas cosas, faltando gramos, son válidas, pero en competencias a veces sí se llegan a ver malas prácticas, ¿no? Uso, incluso de sustancias prohibidas, o... Exactamente. Sí, pero esas son las malas prácticas para llegar a dar ese peso. Tomar algunos diuréticos, cosas así, para... Y bueno, esas situaciones se ven en... en todos los deportes de control de peso. Claro. Sí. Incluso, este... Platican mucho lo de la romana, o... O ir a... ¿Cómo se llama? Como dice, a sudar a hacer ejercicio, pero eso puede ir en detrimento de su rendimiento deportivo e incluso lesionarse, ¿verdad? Claro, definitivamente, el que llega a bajar de peso a una competencia, pues ya no está entrenando para competir o para ganar, está entrenándose para perder peso. Y eso, pues definitivamente sí baja su rendimiento. Y como usted lo explicaba, eso debió haberse hecho previo a la competencia. Así es, debe de ir en la planeación para... para llegar en el peso, para no tener ese... ese problema. Obviamente, por eso se debe de... planificar en qué peso va a participar mi competidor. En la UNAM ya vimos las categorías de edad, ¿sí? sobre todo en las en las edades de desarrollo los muchachos crecen. Los muchachos crecen, entonces hay que planificar más o menos cuál es... cómo van a ir creciendo, cómo se van a ir desarrollando. Entonces, sí es un poco complicado y hay que registrarlos en el peso que realmente vamos a trabajar. por supuesto. Gracias, profesor. Sí, tenemos nuestra área de competencia, es un colchón o un tapiz conocido de 12 por 12 metros, ¿sí? Punta a punta son 12 metros que va a tener un círculo que va a ser denominada como nuestra área de competencia. Este círculo tiene 9 metros de diámetro, cuenta con una banda de un metro de ancho denominada zona de pasividad. Esta es una zona de advertencia. El combate se desarrolla dentro del círculo. Nuestra zona de pasividad es un área de advertencia, aunque sigue siendo área de competencia, pero es un área de advertencia que el juez árbitro va a tener en cuenta para detener el combate. Después, el área amarilla, que es el área de actividad, mide 7 metros de diámetro y el área azul del borde de la roja a donde termina el colchón mide 1.5 y la conocemos como área de protección. Aquí viene lo que decíamos, la vestimenta. Básicamente, la vestimenta de luchador es la butarga, que es una licra que va pegada al cuerpo. Debe proteger muy bien todo el pectoral, toda el área pectoral, tanto del hombre como de la mujer. Va pegado al cuerpo y se utilizan básicamente dos colores, que es el rojo y el azul, para poder determinar los puntos y para ubicar a los luchadores. Actualmente, ya se utilizan los colores que sean, pueden ser colores institucionales. En la UNAM podemos usar el azul y el oro. México puede usar verde, blanco y rojo, pero siempre va a llevar una banda que va a determinar o que va a priorizar el color del competidor, banda azul o banda roja. El emblema de la institución, en este caso de la UNAM, va en el pecho, las iniciales, UNAM, van en la espalda y abajo va la primera letra del nombre con el apellido completo, en este caso va J. Vázquez. Todos estos detalles los tiene que ver el juez árbitro al momento del pesaje. Si el competidor no se presenta con la butarga o con la licra oficial, automáticamente queda descalificado de la competencia. No podrá pesarse si no cuenta con eso. Ahora bien, al momento de la competencia, ya que se iniciaron los combates, si un competidor se sube con una butarga que no le pertenece al nombre ni a su institución, el juez le dará un minuto para que cambie la butarga. Eso, al iniciar el combate, de no ser así, va a durar unos segundos y, bueno, será eliminado de la competencia porque son, es algo que ya viene reglamentado. En el caso de Universidad Nacional, debe de llevar aquí donde tenemos este logo, en la pierna, la, el logo del conde. Es obligatorio que lleve el logo del conde porque es bueno, es la competencia fundamental y eso está reglamentado en el reglamento general de competencia del conde. Y, bueno, unos botines de lucha. El botín es un botín sin suela, muy flexible, alto, que nos cubre el tobillo, hasta los maleolos del tobillo y va asegurado. ¿Sí? Este es el, el calzado oficial, bueno, por seguridad no se puede subir con tenis, el botín no puede tener ojillos de metal, puntas de metal, broches que puedan imponer en riesgo la integridad física de, de su oponente o de él mismo. También, el, el hecho de no usar el calzado oficial también es motivo de descalificación. Se pueden usar rodilleras, poveras, de un material elástico que no tenga broches ni sujetadores fijos de plástico rígido porque también podrían poner en, dañar a su oponente o a él mismo. Entonces, sí es importante que, que sean totalmente elásticas. El juez árbitro deberá revisar y de comprobar que no tenga, que no tenga broches, que no tenga, antes de iniciar el, el combate. Pero el pesaje, recordemos que es únicamente con la licra y descalzos. También está permitido el uso de orejeras, ¿sí? Las orejeras, al igual que en las rodilleras, que los botines, no pueden tener broches metálicos ni de plásticos rígidos. Por la misma, la misma razón, no lastimar al oponente. Profesor, en el caso de, de la butarga, ¿puede presentarse el competidor con una butarga que no tenga su nombre, que esté limpio en ese sentido? ¿O forzosamente tiene que estar señalado el nombre del competidor? Sí, es obligatorio estar señalado para los eventos del Conde, sí es obligatorio porque las convocatorias se emiten con, con tiempo de anticipación. Ha, ha habido excepciones, sobre todo, la lucha universitaria ha ido creciendo mucho. Y de repente aparece una universidad que nunca se había oído con uno o dos competidores porque abrió lucha en su campus y qué bueno ha crecido y se acercan y dicen es que yo no sé mucho dónde compro el material, dónde compro unas targas y todo, ¿no? Y, y a veces se les pasa, a veces su proveedor se le pasa poner el nombre o, o hay así algunas excepciones en las cuales se permiten, pero cuando es primera vez. Pero bueno, esto, este tipo de reglas no se les puede dejar pasar a la UNAM que es de gran tradición y que siempre está presente con un buen número de atletas, ¿sí? O a la Autónoma de Nuevo León, a equipos grandes que ya saben perfectamente cómo son las reglas y qué año con año están participando con un buen número de atletas. O sea, si es flexible, sobre todo en el nacional clasificatorio, una vez que clasifica ese alumno ya no puede cometer ese error en la Universidad Nacional. Claro. Sí, y bueno, los pesajes son organizados cada mañana para las categorías de peso concernientes. El pesaje y el control médico tiene una duración de 30 minutos. Eso es oficial a nivel internacional. En Universidad Nacional el pesaje lo hacemos de una hora a hora. Los pesajes se hacen ese día en la mañana y horas después compiten. En la Universidad hacemos un cambio. El pesaje lo hacemos un día antes. Un día antes el muchacho da el peso, tiene todo un día para recuperarse, porque recordemos que estamos hablando con estudiantes deportistas. Su prioridad es ser estudiantes. El deporte es un complemento de su preparación. Entonces, hay que darles ese tiempo. cuando son deportistas de tiempo completo, logran hacer esto, dar el peso por la mañana y unas horas después estar compitiendo. No, aquí no, en la Universidad contamos con esa flexibilidad para pesarse un día antes. Se hacen dos pesajes. La segunda mañana de cada categoría es el peso concediente. Solo los luchadores que participan en los repechajes y las finales deberán presentarse al pesaje. Esta sesión de pesaje durará 15 minutos. El segundo pesaje y ahorita más adelante lo vamos a ver porque lo vamos a entender un poco más. El único uniforme permitido para el pesaje es la butarga. Después de haber sido examinado por los médicos calificados que están obligados a eliminar a cualquier luchador representante que represente un peligro de contagiar enfermedades. El luchador no puede ser pesado. No se permitirá ninguna tolerancia de peso por la butarga. Aquí se hace un chequeo médico al momento del pesaje. Son médicos calificados que conocen ya incluso nuestro deporte. Hacen una inspección visual muy rápida de ver sobre todo que no tenga alguna lesión evidente que no tenga alguna escoriación algún algún hongo que pueda transmitir que pueda generarle una lesión mayor a él o a su oponente. Nos ha tocado ver que que médicos y bueno ellos el médico de la competencia tiene la facultad de eliminar de la competencia a un luchador que que ponga en peligro su integridad o la de su oponente ¿Sí? nos ha tocado ver que llegan con tobillos inflamados y ahí es cuando el médico le pregunta ¿Qué te pasó? ¿Cuándo te pasó? ¿Qué? puedes pisar y le hace algunas pruebas y todo y ahí si el médico lo considera pasa en el pesaje pero si no lo lo deja fuera muy bien a lo largo a lo largo a lo largo de toda la sesión del pesaje los luchadores tienen derecho uno a la vez de subirse a la báscula la cantidad de veces que desean es lo que platicaba hace rato durante esos 30 minutos o esa hora en la universidad nacional que tenemos para pesar van pasando por rondas entonces si el competidor está 100 gramos bueno tiene el tiempo de ir al baño regresar volverse a subir a la báscula tiene el tiempo de ir relajarse calmarse muchas veces los nervios también hacen ahí que la báscula suba un poco si para para regresar pero tiene 30 minutos en el caso del primer día del segundo día de pesaje únicamente 15 minutos y seguramente fue algo que pasó con este luchador japonés que se excedió si por 50 gramos bueno también nos dice que no no habrá ninguna tolerancia de peso por por la butarga eso quiere decir que debe dar el peso exacto con el uniforme oficial nuestro sistema de competencia cómo competimos dentro de la lucha y esto este sistema aplica a nivel internacional a nacionales con ADE y en universidad nacional se va a realizar mediante un sistema de eliminación directa las características que es un número ideal de luchadores 8 16 32 64 etcétera así como lo vamos manejando se realizan combates de ajuste para llegar a este número ideal es decir si son 10 competidores en una división necesitamos dos combates de ajuste para eliminar a dos competidores y que nos quede el número ideal de 8 con repechajes para los que pierdan contra los finalistas así nos marca la regla todo competidor que pierda contra un finalista tendrá derecho a repechaje y estos competidores con derecho a repechaje podrán participar por la medalla de bronce ya no llegarán a la final pero si podrán luchar por la medalla de bronce correcto cada categoría de peso se realiza en dos días para el primer día son las rondas eliminatorias y rondas de clasificación y para el segundo día son rondas de repechaje y finales en el primer día tenemos el pesaje de 30 minutos para todas las rondas eliminatorias y de clasificación el segundo día se realiza el pesaje en la mañana y se hacen las rondas de repechaje y finales 15 minutos únicamente en universidad nacional la división que inicia un día termina ese mismo día se hacen en un solo día las competencias y se pesan un día antes y bueno aquí tenemos un rápido ejemplo de un grupo de 8 es eliminación directa a cada número le vamos a otorgar una letra y un color vamos a dividir nuestro grupo en dos partes para que salgan los finalistas tendríamos dos finalistas para poder llegar a los repechajes aquí un ejemplo en donde el luchador A o rojo llega a la final ya tenemos aquí a nuestro primer finalista ¿sí? y donde el luchador verde o H también llega a la final ya tenemos a nuestros dos finalistas entonces nos decía la regla que todo competidor que pierda contra el finalista tiene derecho a repechaje nuestros repechajes también los vamos a dividir en dos es el grupo de arriba y el grupo de abajo ¿quién perdió? perdió el luchador B en su primer combate y después en su segundo combate fue el luchador D y así quedan ubicados al igual en el grupo de abajo fue el luchador G y el luchador F entonces ya tenemos nuestros repechajes los ganadores de estos repechajes obtendrán automáticamente medalla de bronce los perdedores quedarán ubicados los dos en quinto lugar desaparece el cuarto y los dos quedan ubicados en quinto lugar a partir del séptimo lugar para esta gráfica lo determinan los puntos de clasificación y los puntos técnicos más adelante también vamos a explicar brevemente cuáles son los puntos de clasificación es la forma como ganan un combate correcto está muy claro por eso vemos que cuando se dan las premiaciones aparecen dos terceros lugares así es son dos terceros lugares bueno siendo menos de seis competidores es un round robin y únicamente se otorga un tercer lugar luchan todos contra todos y únicamente se otorga un tercer lugar correcto bueno y nos basamos en nuestro cuerpo de árbitros ya entramos un poquito más a esto que este deberá estar integrado por el presidente de colchón el árbitro que va a estar en el centro de colchón y el juez presidente de colchón y el juez van a estar opuestos sentados a cada extremo del colchón observando el desarrollo y haciendo anotación y ahorita lo vamos a ver aquí cuáles son sus funciones del presidente de colchón este debe coordinar el trabajo del juez y del árbitro debe de observar y coordinar que todo fluya debe de ordenar los agarres a veces hay algunas acciones en donde deben de regresar en un agarre ordenado al centro del colchón el presidente del colchón es el que determina si regresan separados o en algún agarre ordenado e intervenir en los desacuerdos entre el árbitro y el juez y anotar los puntos si el árbitro marcó dos puntos y el juez marcó dos puntos para alguna acción técnica la obligación del presidente del colchón es anotar esos puntos si el árbitro marcó cuatro y el juez marcó dos entonces es momento de su intervención y va a ser lo que él diga su intervención la que determine ¿sí? pero si en esta situación los tres están en desacuerdo bueno tenemos la revisión de video que podrá ayudar al cuerpo arbitral bueno el juez debe dar su opinión por cada acción técnica y si está de acuerdo con el árbitro o presidente del colchón anotar el valor de los puntos ¿sí? aquí el juez obligación es marcar los puntos las acciones técnicas que él vea y anotarlas si hay un desacuerdo él deberá de anotar a lo que lo que se determina al final verificar y señalar el toque esto es importante él tiene que verificar incluso a veces pararse de su silla para moverse un poco para verificar que realmente la línea de los homóplatos esté tocando en un control e inmediato y el árbitro es el responsable del desarrollo del combate al centro del colchón él es el que se encarga de desarrollar de todo el desarrollo de cuidar la integridad de los competidores y marcar los puntos técnicos que él que él asilo vea trabaja en cooperación directa con el juez y su silbato es el que da inicio detiene reanuda y finaliza el combate es el silbato el que lo va el que lo va a iniciar no 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 el grito del entrenador no el grito del juez o del presidente es el silbato el que da inicio aquí es importante entrenar a los a los competidores para eso para que también estén atentos a escuchar porque a veces un descuido puede hacer que pierda el combate aflojar alguna acción técnica y la salida hay la importancia de conocer también la regla por parte de los deportistas así es sí hay competencias donde hay una serie de colchones simultáneos en nacionales con ave hay hasta cuatro colchones simultáneos y se escuchan silbatos por todos lados en universidad nacional es un más más pequeña el área son dos áreas ahora se piensa ya en crecerlo a tres pero definitivamente si son tres el colchón del centro va a estar escuchando dos silbatos al lado ahí debe conocer la regla el competidor y estar atento a que sea el silbato de su colchón es responsabilidad también del árbitro sonar su silbato con firmeza con fuerza también nos ha tocado ver y es es normal ¿no? un árbitro novato con un poco de temor de miedo silba muy suave no se escucha y esto lo vemos en las competencias de iniciación para árbitros que son nuestras competencias internas que también les toca sancionar eventos de novatos que no no le dan con la fuerza también el competidor novato no escucha él se mete a lo suyo y bueno todo el mundo está nervioso ¿verdad? entrenadores competidores árbitros y si a veces hay que apoyar ahí a veces hay que intervenir de otra forma entonces si la responsabilidad del árbitro es con con firmeza y corto claro vamos a ver los tipos de victoria que es por toque ya lo habíamos marcado la línea de los homóplatos controlado e inmediato por lesión abandono o descalificación durante el desarrollo del combate si tiene una lesión ya no puede continuar pues gana su oponente abandono cuando ya no se presenta al combate por cualquier situación por lesión ya no se presentó ya no pudo continuar o descalificación el ejemplo que ya habíamos visto que no vio el peso o que cometió alguna falta grave dentro del combate en el desarrollo del combate cometió una falta grave y queda descalificado por superioridad técnica superioridad técnica se refiere a mayor número de puntos en el estilo libre y libre femenil son 10 puntos de diferencia de su adversario en el estilo greco son 8 puntos de diferencia correcto y por puntos acumulación de puntos sin llegar a la superioridad técnica cuando el tiempo se termina se hace una sumatoria de puntos y se determina quien quien ganó si hay veces cuando llegan a estar empatados se aplica quien fue el que marcó el último punto son son otras variantes quien marcó el último punto quien tiene la acción técnica de mayor puntaje quien cometió una falta y así son otras variantes que nos ayudan pero estas son las cuatro principales formas de victoria y bueno esto último perdón nada más depende del comité organizador eso lo definen en alguna junta técnica para para poder determinar no es el es el reglamento internacional lo que nos marca el reglamento ah ok correcto es lo que nos marca y es lo que se sigue en el reglamento internacional en el nacional esponade y en la universidad nacional si la forma de victoria otorga ciertos puntos es la forma como ganamos que son los llamados puntos de clasificación como clasifico a la siguiente ronda y veíamos hace rato en la en la gráfica que a partir del séptimo lugar lo determinarán los puntos técnicos los puntos de clasificación o los puntos técnicos la forma de ganar nos da ciertos puntos de clasificación tenemos que el toque nos da cinco puntos para el ganador y cero puntos para el perdedor por lesión abandono o descalificación de igual forma son cinco puntos para el ganador y cero puntos para el perdedor por superioridad técnica más de diez u ocho puntos son cuatro puntos para el ganador y cero puntos para el perdedor en caso de que el perdedor no sume puntos técnicos si el perdedor en una superior superioridad técnica suma puntos es decir un once uno o un un nueve uno son cuatro para el ganador y un punto para el perdedor así es como como continúan y clasifican a la siguiente ronda por puntos cuando se termina el tiempo y se hace la sumatoria de puntos si son tres puntos para el ganador cero puntos para el perdedor es decir un ocho cero en estilo libre si un cinco cero cuando hay puntos del perdedor un cinco tres son tres puntos para el ganador y un punto para el perdedor si estos son los puntos de clasificación se van anotando y en un todos contra todos se hace la sumatoria de puntos de clasificación y después serán los puntos técnicos el valor de las acciones que realizaron aquí viene la asignación de puntos se le otorgará un punto a el luchador que en el suelo pase atrás manteniéndolo controlado en tres puntos de contacto esto se refiere a tres puntos son rodillas y manos dos rodillas y una mano o dos rodillas dos rodillas y la cabeza son tres puntos si o los dos codos y una rodilla son son los tres puntos de contacto en lucha en el suelo si el luchador pasa atrás se le otorgará un punto controlándolo al luchador que pisa la zona de protección con un pie es decir que se sale de nuestro círculo y pisa con un pie la zona de protección la zona azul a su oponente se le otorgará un punto se detiene el combate y lo reinician en el centro al luchador que es señalado como pasivo y no marque puntos durante tiempo de 30 segundos en el desarrollo del combate un luchador se mantiene pasivo se mantiene bloqueando alejándose cerrando no permitiendo no proponiendo combate se le hace una advertencia y el luchador continúa haciendo pasivo haciendo pasivo entonces llega un momento en que se detiene se le marca pasivo se hace una notación de pasividad y va a tener 30 segundos para marcar puntos si en este periodo de 30 segundos no marca puntos se le otorgará un punto a su oponente aquí la idea es que se le obligue a luchar a proponer mal no puede estar huyendo no puede estar bloqueando todo el tiempo correcto ya nos están quedando 7 minutos profesor no con el ánimo de apurarlo pero para que tenga conocimiento si ya casi bueno en 2 puntos se otorga en la lucha de 4 puntos cuando el luchador coloca a su oponente en posición de peligro en la lucha abajo cada que lo volteo se van a hacer 2 puntos al luchador atacante cuyo oponente rueda sobre sus hombros cada que la espalda se expone al colchón en peligro van a hacer 2 puntos al atacante cuyo oponente huye del agarre cayendo fuera de la posición en peligro al atacante cuyo oponente realice una garra ilegal que impida completar la acción al luchador atacado cuando el atacante cae en posición de toque instantáneo o ruede sobre sus hombros al realizar una acción al que bloquee a su contrincante mientras realiza una acción de pie o en peligro 4 puntos al luchador que realiza una acción de pie llevando al contrincante a posición de peligro para cualquier acción realizar levantando al luchador del suelo por una pequeña amplitud aunque una de las rodillas del luchador atacante esté en el suelo al luchador que realice una acción de gran amplitud que ponga al contrincante en una posición de peligro directa y bueno 5 puntos en lucha así se maneja 5 puntos 4 puntos 2 puntos y 1 punto no existen los 3 puntos y básicamente 4 y 5 puntos son acciones de pie que llevan a peligro de 2 y 1 punto son bueno ya vimos un punto la salida y en lucha abajo poniéndolo en peligro así muy muy básico es esto y bueno en 5 puntos son todas aquellas acciones de gran amplitud donde son movimientos de gran amplitud el famoso suplex donde vemos que hacen una gran proyección y lleva a una posición de peligro directo para esto también existe un jurado de apelación que es un grupo de expertos en el arbitraje los cuales aseguran la aplicación estricta de las reglas y se designa un coordinador hay un coordinador que dirige a todo este grupo de arbitraje y el grupo de expertos del arbitraje los cuales van a incluso a revisar el video hay una opción que tienen los competidores que es el famoso challenge cuando no están de acuerdo con una una acción el entrenador en este momento lanzará el challenge y solicitará la revisión de video para que sea aceptada el competidor debe de estar de acuerdo con su entrenador y entonces este grupo de expertos es los que los van a revisar el video no podrán participar ni el jefe de colchón ni el juez ni el árbitro en esta revisión y este grupo este jurado de apelación van a ser los que determinan que acción fue y bueno en lucha ya tenemos tres jueces árbitros que están determinando y aparte la revisión de video ya las fallas los errores siguen siguen y seguirán pero aún así ya cada vez menos y ahora ayudados de esta tecnología pues es es mucho menos bueno aquí ya esto es una evaluación técnica para para determinar que le va a ayudar al juez al árbitro al presidente a determinar los puntos la primera es ocurrió la acción en posición de pie o en el suelo lo que decía hace rato hay que ver básicamente las acciones que se hacen de pie y las que hacen abajo ahora se realizó de pie como cayó hubo gran amplitud o no hubo gran amplitud se realizó de pie si cayó en peligro cuatro puntos no cayó en peligro dos puntos hubo gran amplitud cayó en peligro cinco puntos no cayó en peligro cuatro puntos si esto nos va a ayudar a determinar al árbitro al juez al presidente a determinar los puntos sin sin gran error igual seguimos con ayuda para determinar los puntos si mantuvo el atacante el control de su agarre en piernas durante el movimiento en caso afirmativo daremos los puntos al atacante hubo un cambio de dirección en el movimiento si fue el caso entonces probablemente hubo un contraataque eso también debe de revisar el juez árbitro si hubo un ataque un contraataque quien realizó la acción quien fue el primero y por eso es importante que todos los que participen dentro del arbitraje en lucha por lo menos que hayan tenido un periodo de participación todavía no lo tenemos contemplado pero si es importante que haya practicado la lucha que la haya conocido y que la haya vivido profesor tenemos que ir concluyendo ya nos falta nada más un minuto si y bueno pues tenemos el contacto que es la dirección general del deporte universitario en su portal que es deporte.unam.mx la asociación deportiva de luchas asociadas en su correo luchasasasociadas arroba deporte.unam.mx en redes sociales facebook e instagram como lucha olímpica unam y en la coordinación deportiva de cada plantel tanto preparatoria como facultades ahí nos encuentran para mayores informes profesor muchas gracias a todos los que nos observan pues agradecemos que nos hayan acompañado naturalmente agradecemos a nuestro invitado su notable intervención y pues no me queda más que despedirme de ustedes profesor hasta pronto que le vea muy bien maestro Jaime muchas gracias y es un gusto participar con usted muchas gracias que pasen excelente día hasta luego hasta luego